Hola, ¿me comentáis en el chat por favor si se oye bien? Ok, bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, veo que ya vais llegando por aquí, ok, bueno pues bienvenidos una noche más a Te Cuidamos 2.0, esta noche tenemos un montón de cosas así que vamos a empezar pronto, veo ya algunos amigos por aquí por el chat, pues gracias a todos por venir como siempre y esta noche vamos a hablar con Vicente Traver que lo tenemos por aquí ya preparado y esperemos que no esté nervioso porque como siempre digo Te Cuidamos 2.0 es pues como estar en casa y de hecho estamos todos en casa así que nos viene perfecto. Bueno pues os voy a contar un poquito quién es Vicente y os voy a contar también de qué vamos a hablar esta noche pero muy por encima porque por supuesto nos lo va a contar él mucho mejor y vamos a ver, voy a mirar mi chuleta que la tengo por aquí para deciros todas las cosas que es Vicente que lo tengo aquí, Vicente Traver es profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, es director del grupo de tecnologías para la salud y el bienestar del Instituto de Ítaca en el que además tenemos buenos amigos, ha participado en más de 20 proyectos y más de sobre salud e inclusión y sus principales áreas de experiencia son la aplicación de las TIC para la gestión de crónicos, la promoción de la salud y la prevención de enfermedades y servicios para personas con necesidades especiales. Como veis todos son temas que nos interesan muchísimo ante Cuidamos 2.0 y bueno el tema del que vamos a hablar esta noche también nos resulta un tema muy interesante, de hecho nos apetecía mucho que Vicente viniera a contarlo y bueno esperamos aprender un montón de cosas, seguro que sí. No sé si estáis preparados para escucharlo, buenas noches, veo que vais llegando por ahí. Bueno, también deciros que cuando, bueno, os recuerdo un poco la dinámica, aunque muchos ya la conocéis, escuchamos a Vicente durante el tiempo que él necesite para contarnos su, vamos a decir, su exposición de hoy y después pasaremos a las preguntas. Yo aconsejo como siempre a Vicente que no mire mucho el chat durante el tiempo que le estoy hablando porque si no lo vamos a volver loco. Así que una vez que él acabe pues ya iremos al turno de preguntas. Para finalizar pues tendremos alguna pequeña sorpresilla por ahí, así que bueno pues os recomendamos que os quedéis si podéis hasta el final para enteraros de todo lo que vamos a contar esta noche. Voy ya a darle voz a Vicente para que él dice cuando quiera. Hola Olga, ¿me oyes? ¿Se me oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye? ¿Se oye ahora mejor? Bueno, yo lo oigo, no sé si vosotros lo oís. Si vosotros lo oís, apaga el ventilador. No, 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 ahora sí. Ahora, ahora sí. A ver, ¿se está oyendo ahora mejor? Sí, 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 perfecto. Sí, sí, sí. Pues bueno, la cuestión de, había puesto un micrófono al portátil para que así se oyera mejor y parece ser que funciona mejor el micrófono del portátil que el micrófono específico. O sea que, bueno, vamos a comenzar así y sin problema. Bueno, perfecto. Antes que nada, darle las gracias a Olga por invitarme a participar en estos tepus en los cuales he de reconocer que soy un novato como tal en su participación en directo porque al final el ser padre de tres niños y las condiciones familiares hace que en ocasiones los visualice a posteriori, ¿no? Una vez ya han tenido lugar, pero bueno, lo cierto es que me encuentro muy a gusto con vosotros y con los amigos de Te Cuidamos porque, bueno, además estoy viendo nombres que son conocidos, son amigos o que en algunas ocasiones incluso han llegado a escribir algún capítulo de libros o monográficos con nosotros, con lo cual, pues por ahí, perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a mí me gusta más que hagáis preguntas a lo largo de la presentación. De la presentación, sobre todo porque además... Sí, sí, pero pues tampoco tendría mucho problema porque, bueno, prefiero, me gusta la interactividad y si no, también tengo miedo a emocionarme, a estar explayándome tres horas con la presentación y a no daros pie a que vosotros pues aportéis con vuestros comentarios y vuestras preguntas que posiblemente sean lo mejor de la charla, ¿no? Entonces, comenzamos... No, espero, espero, no dormidos, pero que también ahí por favor no os cortéis e inundad el chat diciendo, Vicente, corta el rollo, oféntate en esto, que, bueno, pues yo me siento a gusto y así, si decís que dejamos la mitad para otro episodio, señal de que, bueno, pues es un tema atractivo y cortamos por lo que tengamos que cortar porque margen, margen hay, ¿no? Bueno, la presentación, un poco por centrar la... ¿Perdona? Cierro mi micro para que no haya eco. Cierro mi micro para que no haya eco. Vale. Vale. Vale, gracias. Pues nada, comentaros un poco cuál es el índice que he preparado para la presentación, donde, bueno, ahora la parte cero va a ser una introducción de quién soy yo e incluso el otro autor, porque si veis, pues bueno, esto es un trabajo en equipo y al final, pues me ha tocado a mí o he sido yo el que me ha dejado convencer por Olga, pero somos más en el grupo de investigación y entonces, bueno, pues os voy a presentar de dónde vengo, quién soy, un poquito más allá de lo que ha comentado Olga. Para luego, pues hablar de unos fundamentos teóricos, hablaremos del AMI, o que son las tecnologías AMI, que al final viene del inglés, de Amity Intelligence. Además, hablaremos del concepto de Living Lab, que es un concepto también, siento usar palabras inglesas, pero aquí es bastante complejo el usar palabras españolas, esto es todavía peor que el Pitching Empowerment, que también algunos debatimos y no sabemos cómo meterle mano o cómo hacer que al final sea una palabra española. Pero Living Lab es un concepto también muy complejo y que en ocasiones, pues es confuso, vamos a tratar de poner algo de claridad. Mostraremos una serie de ejemplos, hablaremos de conclusión y luego, pues, una serie de recursos que también pueden ser interesantes. Lo primero, pues, comentar, porque igual también habrá gente que, y aprovecho para también aclarar, ¿no? Habrá gente que habrá oído hablar de TSB y TSB al final tiene dos caras. TSB es un grupo de investigación que dirijo, que está desde el año 1997 en la Universidad Politécnica de Valencia, dentro del Instituto Ítaca, en la Universidad Politécnica de Valencia, a día de hoy con 30 personas y que se centra en el IMAX de Puro. Y hace una serie de años, pues bueno, desde el 2008, se creó una spin-off, una compañía que a día de hoy, pues, está dando trabajo a 35 personas que se encuentran en el Parque Tecnológico de Valencia, centrado, no únicamente, pero sí se nutre de actividad de IMAX de del grupo de investigación. Entonces, su funcionamiento es independiente en ambos casos, pero bueno, y a día de hoy existe la confusión entre una y otra, aunque, bueno, en breve al grupo le cambiaremos el nombre para evitar esa confusión, ¿no? Pero también que sepáis que, bueno, yo estoy centrado en lo que es la parte de investigación y la universitaria, vemos que en su día, pues, también se genera una empresa que a día de hoy está explotando una serie de productos. Pasamos a los fundamentos teóricos, un poco la perspectiva, donde, bueno, voy a decir algunas obviedades, pero yo creo que es bueno el presentarlas dentro de este contexto, ¿no? Donde a día de hoy yo creo que todos somos conscientes, porque además los usamos de la evolución de los sistemas de telecomunicación, cómo están progresando y cómo tenemos anchos de banda que antes eran inimaginables, con una mayor facilidad para comunicarnos, pero eso también está abriendo la brecha, una brecha digital, ¿no? Hay síntomas de exclusión digital porque hay gente que tiene menos infraestructuras tecnológicas, y aquí estamos hablando de regiones menos avanzadas o de población que tiene unas menores capacidades económicas, y sobre todo, en ocasiones, una inaccesibilidad en colectivos menos favorecidos, a los ancianos discapacitados o personas que presentan unas ciertas dependencias, además de algo que en ocasiones se nos olvida a muchos, no a los que estamos aquí, que es el tema de la formación, ¿no? El facilitar la formación y romper ese analfabetismo digital que en ocasiones se está dando en la población, especialmente la mayor de 60 a 65 años. Entonces, a corto plazo, pues yo creo que somos conscientes del aumento de la esperanza de vida, de estos ratios y de cómo el sistema no va a ser sostenible y la relación directa que hay entre el envejecimiento de las personas y la discapacidad, donde, bueno, pues somos conscientes de que los mayores usan muy poco las TIC, y esto es algo que, incluso en Europa, para que nos hagamos una idea, la iniciativa más importante y por la cual se van a financiar muchos proyectos y pretende alinear tecnologías y salud, es el envejecimiento activo y saludable, donde el objetivo de la Comisión Europea es alinear una serie de políticas para que directamente todos, bueno, para el 2020 el objetivo es que se vivan la esperanza de vida mejore dos años, pero dos años de calidad. El objetivo no es que duremos más años, pero que estemos llenos de achaques y generemos nuevos gastos al sistema sanitario, sino la idea es vivir dos años de calidad, poder disfrutar como mínimo dos años más de calidad apoyados en las nuevas tecnologías, y luego veremos cómo eso puede estar dándose. Cuando hablamos de servicios para ancianos y de tecnologías, aquí también hay que saber diferenciar que si estamos dando lo que ellos piden o simplemente estamos usando la tecnología o queremos estar vendiendo acrónimos como tal. Entonces, es muy importante aquí no partir de la tecnología, no partir del UMTS, no partir del móvil, sino decir, bueno, cuáles son esas necesidades que las personas mayores nos están pidiendo para mejorar su calidad de vida. Entonces, a veces son cosas muy sencillas que intentamos hacer extremadamente complejas. ¿Qué nos están pidiendo a día de hoy estas personas? Pues ayuda para recordar ciertas cosas. También nos están pidiendo algo que les facilite el salir de casa con frecuencia. Aunque estamos hablando de home sweet home, ojo, que lo que no queremos hacer tampoco es convertir el hogar en una jaula de oro, en una jaula dorada, donde estemos hipercontrolados, hipercuidados, pero que haga que tengamos miedo a salir de casa porque vamos a estar menos cuidados. Es como el sentimiento que tienen los pacientes cuando están en la UCI porque han tenido un problema, por ejemplo, cardíaco, y a los dos días llegan a casa totalmente desconectados de cables y tienen miedo a pensar, bueno, ¿ahora qué me va a ocurrir cuando no tengo ningún tipo de control? Hemos de estar buscando una serie de tecnologías que nos estén haciendo la vida más fácil en el hogar pero que no nos enfierren y no nos eliminen de esa vida 1.0 que también hay que cuidar, ¿no? Y en esa línea, pues los dos puntos siguientes, ¿no? La necesidad de comunicarnos con los demás a través de nuevas tecnologías o a través de las tecnologías o la vida normal, sobre todo para minimizar el aislamiento y el sentimiento de soledad. Todos sabemos que al final, pues, el ambulatorio, el centro de atención primaria es un lugar donde, además de compartir los ataques con el personal sanitario, pues estamos rompiendo este aislamiento y este sentimiento de soledad. Hay otras necesidades sobre el aspecto de la salud, recordatorio de fiestas, ingestas de medicinas, incompatibilidades, donde, bueno, a ellos les gusta que se les dé apoyo, pero también quieren que los, si pensamos en personas mayores, quieren que nosotros, sus hijos o los familiares o los cuidadores informales estemos encima de ellos y les estemos preguntando. Quieren hacernos también sentir un poco responsables de ello. Bueno, ahí es un balance y hay temas psicológicos que hemos de estar controlando. Es muy importante también generar un mayor sentimiento de seguridad en su propio entorno. Uno de los mayores temores que tienen todas las personas mayores, especialmente las que viven solas, es el temor a morirse solas en su casa sin que nadie sea consciente de ello y que lo encuentren al cabo de varios días. Entonces, todo aquello que ayude a romper ese sentimiento será perfecto. Bueno, ayudar en las actividades de la vida diaria, entonces aquí estamos hablando de cocinar, estamos hablando de la limpieza, cualquier cosa es importante y finalmente quieren estar enterados al día sobre lo que pasa a su alrededor, ¿no? El tema del cotilleo, pues bajen o no bajen a la calle, eso quieren verlo, ¿no? Entonces, una serie de definiciones y conceptos por ahí que han estado surgiendo es el de exclusión digital o brecha digital, que al final es un proceso social construido a partir de desigualdades, ¿no? Donde se están dando o se están marginando a individuos y grupos de personas básicamente porque no gozan de esa oportunidad o esa facilidad para acceder a las TIC. Frente a eso surge el concepto de inclusión o inclusión digital que intenta ofrecer las TIC como un medio, insisto, como un medio, porque al final el fin es que estas personas, al final con desventajas o con problemas, pues puedan estar llevando una vida totalmente similar a las de otras, ¿no? Donde al final principios como la equidad, pues hagan que personas que viven en zonas geográficas desfavorecidas o que tienen problemas de inserción, pues puedan estar viviendo y participando plenamente en el día a día, ¿no? Y en este ámbito hay otro término que viene del inglés, del independent living, aunque en España también se creó el foro de vida independiente, donde básicamente este concepto surge de personas con necesidades especiales. Bueno, aquí voy a hablar indistintamente de diferentes términos, pero cuando estamos hablando de discapacitados es un término no políticamente correcto. El término ahora apropiado desde el punto de vista de la política son personas con diversidad funcional, como veis ahí remarcado, personas con diversidad funcional. Y todas estas personas al final lo que les duele o lo que les molesta no es el que no tengan un brazo o no tengan capacidad de movilidad, sino su dependencia de otros para estar llevando a cabo su propia vida y estar tomando sus decisiones, ¿no? Entonces al final la vida independiente lo que propugna es que estas personas tengan el control sobre su vida y puedan tomar las decisiones que quieran. No tengan que verse obligados a que venga una persona siempre a las 8 de la mañana a estar limpiándoles la casa. Oye, yo a las 8 de la mañana estoy durmiendo y no quiero que me despierten a esa hora. Entonces ellos pueden estar tomando esas decisiones. Incluso ellos lo que plantean, su lema principal es el que yo tengo derecho a equivocarme y puedo tomar mis propias decisiones, ¿no? Entonces ese es el concepto de vida independiente enfocado desde el punto de vista de las personas con esa diversidad funcional. Veo que Melinda cuando dice que lo está probando, ¿estás probando el término como tal de personas con diversidad funcional? Bueno, ahora luego contestas por el chat o lo vemos. Hay una serie de conceptos que fueron surgiendo a lo largo del tiempo y que cada vez han cogido mayor prevalencia, como es el de inteligencia ambiental, que en inglés todos conocemos como AMI, donde uno de las personas, o es decir, el padre, es Mark Weiser, que trabajaba en la compañía Xerox, y luego un grupo de la Comisión Europea, asesor sobre tecnologías de la Sociedad de la Información, donde plantean que el ambiente es inteligente y que está respondiendo de manera automática a nuestras necesidades sin necesidad de que tengamos que estar tomando ningún tipo de división, haciendo la tecnología transparente para el usuario. No es que no tengamos nuestros gadgets o nuestros dispositivos conectados, pero la tecnología, cuando hablamos de invisible o hablamos de transparente, es que no nos damos cuenta de que está ahí. Un ejemplo es el hecho de, si yo estoy en casa ahora y estoy comenzando a sudar, automáticamente el aire acondicionado lo detecta y aumenta o disminuye la potencia para que yo me encuentre en una situación a gusto, o que si tiene que dar un aviso porque me he caído en mi casa, pues que automáticamente avise a la persona que se encuentra más cercana de mi entorno, de los familiares que yo he marcado. Entonces, es desde el punto donde la tecnología desaparece y sobre todo hace las cosas mucho más fáciles e intentamos que en el proceso evolutivo, pues bueno, esta persona no tenga que estar haciendo absolutamente nada. Yo creo que aquí hay otro tercer componente que sería el de la sostenibilidad del sistema, tanto desde un punto de vista social, medioambiental y económico, y aquí he de reconocer que en ocasiones en las universidades nos brindamos a hacer sistemas super virgueros desde el punto de vista tecnológico, pero que no son sostenibles desde un punto de vista económico, no pueden estar instalándose en las casas, tiene un impacto social o medioambiental tremendo, pero bueno, venden mucho en ocasiones en los medios o en las televisiones, aunque ya digo, no sean sostenibles o sea muy compleja su escalabilidad a entornos sociales, ¿no? Entonces, es un debe en la labor de investigación de la universidad el estar intentando centrarse sobre todo en aspectos que a día de hoy sean sostenibles y fácilmente transferibles a la sociedad. En este entorno de definiciones o ámbitos de dónde podemos estar aplicando la inteligencia ambiental o para qué, pues bueno, puede facilitar la creación de nuevas comunidades sociales con entornos donde las personas con los mismos gustos puedan estar expresándonos y ahí podemos estar yendo a entornos similares a los de Second Life. Podemos estar hablando del apoyo al cuidado médico y social. Una serie de servicios públicos de administración, vamos, el ayuntamiento sin papeles, medioambiente, sostenibilidad. Ahora iremos viendo algunos de ellos, paulatinamente. Ahora, hay una serie de temas éticos. Bueno, George Robot se escribió hace muchos años por los geniales a Akashimov, pero bueno, también tenéis George Show, el 1984, y aquí hay una serie de connotaciones éticas como en todo lo que aparece en Salud 2.0, donde es crítico, ¿no? Y hasta cuánto vamos a estar fiando nuestros niños o nuestros mayores o nuestra alma a entornos de metal. Que también viendo cómo toman las decisiones las personas o los que nos gobiernan, en ocasiones, pues podemos llegar a pensar que casi es mejor. Pero bueno, es un tema ético donde además se da una conjunción de responsabilidades legales que tenemos de tener en cuenta y que no hay de esconder, donde al final, bueno, pues si veis el chiste, es peligroso, ¿no? Nosotros queremos un sistema que nos diga que bajemos la tapa del váter, coño. Pues bueno, hay que ir con cuidado, porque en ocasiones sabemos si Belinda y alguna mujer se lo están pensando para regalárselo el día del padre al marido, ¿no? Pero debemos de saber gestionar esto. Pues no sé si es lo mejor o las personas, por ejemplo, lo mayores, esto lo verían como algo demasiado intrusivo. Es gran hermano, ¿sí? Y queremos que además esto se publique en Twitter de que Vicente o de que mi hijo ha meado o ha mojado la tapa del váter. Bueno, pues es complicado. Pero bueno, ahí está, ¿no? Yendo a ese mismo entorno o los paradigmas del ambiente inteligente que responde a nuestras necesidades, surge el término inglés Ambient Assisted Living, que es su aplicación práctica, ¿no? Donde su objetivo es el facilitar o prolongar el tiempo de vida que las personas viven en su hogar con suficiente calidad de vida. Aquí estamos hablando de que el hecho de las residencias como tal o tener a las personas fuera de su entorno más próximo se ha demostrado que no es ni efectivo ni sostenible. Como en casa, en ningún sitio, ¿no? En el home, sweet home, con el que, bueno, pues Olga ha estado promocionando el evento. Eso está clarísimo porque, bueno, está observando que una vez las personas han salido de su entorno más próximo, el deterioro cognitivo que sufren es tremendo. Entonces, el objetivo de todo este tipo de tecnologías cuando nos estamos hablando con mayores es garantizar que pueden vivir con una cierta independencia y con suficiente calidad de vida. ¿Cómo? Pues mejorando su autonomía personal, su confianza y su sensibilidad y tratando de reducir todos esos costes asociados con un mínimo de tecnología, pero desde un punto de vista lo más pragmático posible. Y también, porque esto es un factor importante, mejorando la calidad de vida de los cuidadores informales, sobre todo estos grandes desconocidos que además están en vías de extinicciones. Pues estamos hablando de las mujeres de 55 años, 60 años, que están cuidando de sus padres o de sus suegras mayores. Cada vez es por la incorporación de la mujer a la vida laboral. Estas personas son menos y además hay que ir con mucho cuidado con lo que no dan abasto. Y al final, en ocasiones, hasta bueno, ya hay iniciativas y proyectos, por ejemplo, de investigación o incluso las propias unidades de hospitalización a domicilio cada vez están centrándose más, no solo cuidar al enfermo, sino también a ese cuidador que está en casa compartiendo los problemas de este enfermo, porque si el cuidador se pone malo, el problema para el Estado no se duplica, sino se triplica o se cuadriplica algunas veces. Entonces, al final, el AL es el conjunto de estas tecnologías más personas que no quieren ser dependientes, donde podemos estar en varios entornos. Esta es otra foto que sé que os gustará. Ojo, observad el año. Estamos hablando del año 81. Al lado de la firma se ve esta abuelita, está rodeada de tecnología. Os la pondré luego mejor. No sé si puede hacer un fumo, Olga, si ahí me ayudas. Pero bueno, hecho en el año 81, cuando todavía nadie de nosotros había oído hablar de Internet, pues esto es peor que el hermano, con una silla de ruedas motorizadas, con una serie de ayudas para gases, tecnología a tu ti bien, pero lo más grave, esa persona mayor no es feliz. Yo creo que nadie de nosotros quiere vivir esclavizado a la tecnología y eso es algo que hemos de ser conscientes y no se nos debe olvidar. De nuevo, vuelvo a insistir en que, al final, el AMI y las tecnologías son un medio y no son un fin. Este igual se verá mejor, pero es lo mismo, ¿no? Tenemos que estar haciendo que las cosas sean mucho menos complejas. Aquí entro yo como paciente y me da un patatullo. Va a haber alguien que esto se puede estar manejando. Tengo miedo a que aquí pase algo y tengamos errores. Entonces, vamos a intentar hacerlo todo lo mismo sencillo, ¿no? Vamos ya a estar hablando de tecnologías, a mí, como tal, donde hay una serie de factores humanos que marcó la Comisión Europea y hay una serie de factores tecnológicos que estudia Margoiser de las eros y que falleció recientemente, pues, marcaron, ¿no? Donde estamos hablando de espacios que tienen la capacidad de estar percibiendo, de estar sensando, pues, la respuesta o las actuaciones de las personas y que, además, puede actuar sobre ese entorno. Es decir, tenemos sensores y actuadores que se caracterizan por su transparencia, donde la tecnología no se hace evidente y que tienen que ser adaptables al contexto. No podemos estar haciendo algo que sea únicamente útil o usable en un entorno reducido. Conceptos como la movilidad del usuario, el no hacerlo todavía más dependiente, pues, de un cable porque tiene que estar conectado a la red eléctrica, garantizar su continuidad del servicio y, sobre todo, no generar una sensación de intrusividad es clave en estas especificaciones. Esto ha ido evolucionando y en los 70, pues, había una serie de dispositivos básicamente automatizados. Estamos hablando de tecnologías donde al final teníamos relés y las acciones estaban muy asociadas a un estímulo concreto. Podemos estar hablando de una persiana, podemos estar hablando de un sensor de humos y sistemas muy reducidos. En los 80, entramos en lo que es el mundo de la domótica que permite automatizar una serie de procesos de una vivienda e incluso ya permite estar programando escenarios o cosas algo más complejas donde ya existe en algún sistema distribuido. Y aquí ya estamos pasando al 2000 donde nos encontramos con la erupción de tecnología de Internet para estar controlando todo esto a través de la banda ancha donde surgen multitud de estándares y donde además aparecen nuevos conceptos que hasta hace poco no teníamos en cuenta como es el de la eficiencia energética el consumo de la luz al cual no prestamos atención porque es una utility es una commodity pero donde ahora cada vez más estamos preocupándonos de cómo las tecnologías nos pueden estar ayudando a estar reduciendo este consumo energético. Y ya en esta nueva década en el 2010 estamos hablando de que el entorno además está adaptando a las ideas del usuario y respondiendo de forma transparente respondiendo de manera inteligente al contexto con tecnologías o con ropas llevables y también pues con pervasive computing. Pues un ejemplo al final no he encontrado hoy la foto pero vamos es un producto de Philips que ya está disponible y que recientemente además volvió esta semana o la pasada volvió a salir en un blog el del espejo que es una lámina que realmente es un ordenador con una serie de sensores y que cuando tú te pones por las mañanas directamente reconoce quién está enfrente del espejo y si soy yo el papá pues me está poniendo mientras yo me estoy afeitando aumenta la zona para que me pueda afeitar más fácilmente y me está proyectando las noticias mis favoritos pues el canal que yo he programado mientras que si es mi niño el que se acerca al espejo lo detecta le pone una serie de dibujos y le aparece Mickey Mouse enseñándole a cómo se tiene que estar cepillando los dientes esas cosas ya existen y gracias a Android van a van a a ser cada vez más más extensibles podemos pensar que nos quedan un poco un poco de lejos pero igual dentro de cuatro o cinco años las tenemos ahí y aquí piense que esto es mucho mucho farol es que pensamos que Facebook tiene los años que tiene o que o que Google acaba de cumplir trece años con lo cual el que pensemos que estas tecnologías están con nosotros toda nuestra vida no es tan cierto vamos Google tiene trece e internet pues lo tenemos veinte años no los tenemos no los tenemos más años también tenemos claro la la diferencia entre entre AMI y la domótica la domótica está centrada en lo que son los mecanismos de automatización industriales está centrado mucho en el hogar mientras que AMI nace de lo que es la computación distribuida está centrado mucho en la experiencia del usuario que además no quiere centrarse únicamente en el hogar vamos luego mencionaré algún caso pero vamos ya hecho referencia a la jaula dorada y como pues AMI por ejemplo se está extendiendo no en intensidad pero si en servicios a a la comunidad de vecinos o a la barriera o incluso a la ciudad cuando estamos hablando de Smart Cities las Smart Cities es una instanciación del AMI pero a nivel a nivel ciudadano donde la intensidad de todos los servicios son menos extensos para estas personas con necesidades especiales pero bueno también las tenemos también las tenemos ahí ¿qué características deben cumplir estas tecnologías todas ellas una que sea escalable que sea estándar y que permita múltiples proveedores y no estar enganchados o dependientes de una única tecnología aquí también está el debate entre el modelo Apple y el modelo Android pero bueno yo mi sugerencia o mi apuesta es claramente multiproveedor y está donde Apple pues bueno está presentando una manera podemos destacar que el resto de funciones pues Apple las estaría cumpliendo con creces con el tema de interoperabilidad facilidad de configurar y administrar fácil de instalar y sobre todo que sea segura y fiable no sé si veis los chistes de abajo pero vamos está ahí la mujer embarazada que se está diciendo para tener nueve meses y en nueve meses esto ya está obsoleto entrando ya en lo que son sistemas domóticos que alguno de ellos os puedan estar sonando existen unos unos cuantos porque al final AMI como tal es la integración y el uso de todas estas tecnologías de manera pragmática y X10 tal vez es uno de los más extendidos que podéis estar encontrando hasta en el Rimeslim se diseñó por gente de Escofia aunque ahora mismo es un estándar a nivel mundial que usa las redes eléctricas transmitiendo datos a muy baja velocidad uno puede tener más de 200 dispositivos en casa pero son suficientes para estar controlando una casa pero bueno tiene pocas prestaciones en el sentido de que puede ser encendido o apagado de una serie de dispositivos y poquito más su estética es poco cuidada pero bueno para encender apagar luces o para estar programando unas cosas puede ser más que suficiente Conex es algo más complejo que además se creó a partir de tres sistemas que eran independientes y que se unieron para crear un estándar común que en este caso sí que requiere una instalación de un bus dedicado así como X10 pues iba a través de la red eléctrica este necesita un cableado con lo cual desde ese punto de vista es más dependiente es interoperable pero bueno permite también la transmisión a través de PLC o sea a través de la red eléctrica a través de internet o a través de radiofrecuencia y bueno aquí el conjunto de dispositivos es mucho más elevado aunque también hay que mencionar que el precio es más es más caro os presento también otra serie de tecnologías que tal vez os suelen llamar como NCC o las tecnologías de campo próximo donde su identificación se hace mediante radiofrecuencia NCC es identificaciones de radiofrecuencia de corto alcance todos pues habéis oído hablar o ya habéis por ahí pues de teléfono móvil o de o etiquetas que simplemente o acercando mucho pasándolas por encima de un lector prácticamente con contacto pues nos están transmitiendo una serie de información es un sistema bidireccional con dispositivos caros aunque cada vez más a datos pero que no ha tenido una aceptación comercial como esperábamos veis a vuestra derecha una serie de etiquetas permiten contenido regrabable pero bueno está ahí y si es cierto que bueno pues esta tecnología ya la estamos usando todos para el para el metro por ejemplo para el pago del autobús y aquí comentáis pues que hemos hecho algunas experiencias con personas mayores usando un teléfono móvil con tecnología NCC y una serie de etiquetas para estar haciendo la lista de la compra donde en la cocina iban marcando lo que ellos querían en base a unas pegatinas que estaban al lado de esos productos y que luego al lado del marco había un marco donde en una tenía a su hijo en otro tenía a su hijo y en base a cuál se ha acercado pues le transmitía bien por SMS o bien por correo la lista de la compra que tenía que estar haciendo sistemas que se están aprovechando también para esto es Bluetooth bueno yo creo que bueno Bluetooth además bueno desarrollado por Exxiv y son por los países nórdicos bueno Bluetooth viene por la integración de dispositivos en el ámbito de la radiofrecuencia y bueno se llama Bluetooth a modo de anécdota porque todos los países nórdicos hubo un rey que lo llevaban dientes azules por la higiene dental como ya os podéis imaginar que los unió a todos ellos bajo un mismo reinado entonces bueno como esto puso de acuerdo una serie de estándares la mayoría desarrollados en noruego pues hizo que se llamara así y bueno es de bajo precio bajo consumo ahora prácticamente lo tenemos todos instalado y bueno yo todavía me pregunto porque hay servicios que no están usando Bluetooth una petición muy normal de personas con necesidades especiales o las personas con problemas de movilidades porque el mando de la tele o el del aire ha condicionado pues todavía son infrarrojos y te quieren que estar apuntando son cosas que nosotros las vemos sencillas o normales de estar apuntando pero hay personas con esta movilidad reducida que agradecería muchísimo que esto se pudiera estar haciendo desde un panel entonces bueno Bluetooth es una tecnología puente que en algunos casos pues se está se está utilizando para ello pero que no se ha extendido de manera masiva otro motivo más para cargarnos a la monarquía como dicen por aquí otra tecnología en el entorno de la domótica es el FIGBI bueno es un estándar IECUBO usa también la banda ISM todos estos los que esto están mencionando sobre todo inalámbricos usan tecnologías que son gratuitas y se pueden estar utilizando sin ningún tipo de coste al final se generan unas redes inalámbricas y aquí una de las grandes ventajas que tienen es la la vida útil de sus baterías podemos estar hablando de que dispositivos FIGBI pueden estar durando dos o tres años antes se estropean que se les acaban las pilas o las tenemos que estar cambiando con lo cual son muy muy útiles a modo de ejemplo pues por ejemplo el hospital la FED de Valencia tiene una instalación hecha en FIGBI para localización de activos y de pacientes toda hecha con FIGBI y luego integrada con los subsistemas de información de tal forma que va la enfermera con el carrito de la medicación y se está acercando al paciente y automáticamente comprueba quién es ese paciente aunque luego hace un double check y le pregunta por su nombre y le sale qué medicación tiene que tener y todo absolutamente controlado además de que se integra con la historia clínica electrónica en decir pues FIGBI se puede usar para eso también hay gente o enfermeras que se han mostrado renuentes porque claro con FIGBI también están haciendo la trazabilidad de qué es lo que hace y cuándo ese carrito está parado y no le y no están atendiendo pacientes pero bueno FIGBI tiene unas posibilidades tremendas a ese nivel y luego hay otra tecnología que es que es OSI basado en Java que pretende conectar el hogar digital con el mundo exterior si habéis estado trabajando en este entorno seguro habéis oído hablar de las palabras set of box que al final es el dispositivo que está encima de la caja o una caja que pretende actuar de hub o de estar conectando el hogar con el mundo exterior esto al final es una gran lucha entre diferentes marcas donde todos quieren ser nuestro centro multimedia estamos hablando de la play estamos hablando de la Wii de la Xbox todas ellas quieren estar ofreciendo además de la parte de juegos van a entrar en casa con los juegos pero quieren ser el punto a partir del cual nosotros estemos interactuando con el exterior y estemos solicitando una serie de servicios aquí la lucha también es tremenda porque el que actúe como hub o concentrador de estos servicios al final va a ser el que va a estar siendo capaz de influir más en el ecosistema y bueno Oji es una plataforma basada en Java que pretende pues estar aglutinando todo este tipo de servicios de una manera basada en código abierto visto todo esto pues bueno también cabe la pregunta de si tecnologías estandarizadas o propietarias podemos estar optando por unas o por otras lo que ocurrirá es que en algún caso pues vamos a tener dispositivos o como aquí las vías que posiblemente nos hablen unas con otras y es muy importante el ser consciente de ello no sea que por ejemplo vayamos a estar comprando una cámara o un dispositivo de control del hogar que es muy barato pero lo compramos en Estados Unidos no nos valga en España porque de esas cosas han pasado ¿Qué es un Living Lab? y vamos ya a la parte más cercana a los usuarios un Living Lab al final en palabras de Mitchell que fue el padre de los Living Labs es un investigador del MIT en los Estados Unidos en Massachusetts en Boston es una una metodología donde de investigación centrada en el usuario pensada por él y para el usuario donde lo que se quiere es captar el máximo de información de los usuarios para prototipar validar y refinar cualquier solución en entornos reales no estamos hablando un Living Lab no es yo traigo a un anciano o una persona mayor a un laboratorio para ver si esto le gusta o no le gusta un Living Lab va más allá de una construcción pero si hay una construcción además lo que implica es vamos a ponerlo en ese entorno real para ver cómo se desenvuelve que se olvide de que eso es un teatro o es un escenario o es un entorno de laboratorio como la como algunas como la película que protegeaba Jim Carrey y vamos a ver cómo se cómo se comporta ¿no? esto al final nos da una idea de cuáles son las necesidades de estas personas estoy pensando ahora mismo en nosotros para diseñar una serie de ayudas a personas mayores que eran ancianas a la hora de cocinar pues en vez de estar preguntándoles qué es lo que necesitáis bueno pues las llevamos a un Living Lab que tenemos en Paterna y les pusimos a cocinar una serie de platos luego os mostraré alguna foto y también podéis ver las referencias del Living Lab y las estuvimos grabando pues para ver cuántas veces abren cada cajón cuáles son sus movimientos dónde es más oportuno disponer el libro o el asistente digital que les está informando de que ahora toca hacer esto o toca hacer lo otro eso es información muy valiosa que si lo estás haciendo mediante una entrevista no puedes estar no puedes estar logrando aquí os presento el el Fiami que es el Living Lab que tenemos en Valencia está desarrollado por la Politécnica pero lo tenemos en Paterna porque básicamente es una una casa pues aquí no se ven todas las funcionalidades pero tiene pues una cama tiene una zona de estar tiene una cocina tiene un cuarto de baño todo con una serie de tecnologías pues donde han ido viniendo una serie de colectivos en los cuales hemos estado pues sondeando diferentes tecnologías pues por ejemplo hay un un robot de rumba un aspirador que en su día nos dejaron para que evaluáramos cómo las personas mayores se sentían al ver un aspirador moviéndose solo y cuál era la cuál era la respuesta de estas de estas personas ¿no? entonces esto que nos permite estar validando las aplicaciones en entornos reales y una vez nos hemos olvidado de que estamos en un laboratorio ¿no? estamos en una en una casa y nos permite estar explorando nuevas tecnologías ¿esto para qué lo hacemos? bueno pues para captar ideas y desarrollar nuevas aplicaciones también esto nos sirve para estar promoviendo la colaboración activa con organizaciones que representan usuarios pues aquí han venido casinos asociaciones culturales de ancianos que pues hacemos ahí nuestros foros y estamos detectando cuáles son sus necesidades pero no solo por nosotros mismos sino también por terceros ya había mencionado rumba o hay un conejito el conejito navaztac no sé si lo habéis visto pues bueno esta que mueve las orejas nos lee los mensajes del móvil porque al final mi padre nos debe leer los mensajes del móvil pero este conejito automáticamente nos los lee y son interesantes de usuario que nos son extremadamente útiles para estar transmitiendo mensajes a estas personas mayores y luego para estar refinando ese producto previo antes de estar haciendo el lanzamiento comercial pues ver como responde con una serie de personas en esta casa tú dices que no se curra bueno nosotros trabajamos muchísimo aunque también es cierto que nos lo pasamos breve y si queréis en directo Ángel se ofrece a enseñaros la casa y que bueno pues allí montemos un un TQ en directo la casa como tal pues tenía que tener una serie de requisitos de accesibilidad si estamos hablando de diseño para todos no podía ser que no fuera no permitiera el acceso o que una persona con silla de ruedas no pudiera acceder tenía que ser habitable y bueno tenemos lo que llamamos una sala de máquinas en una habitación contigua ahí no estáis viendo en las fotos que os he mostrado no veis todos los servidores y todas las cámaras que hay detrás incluso hay un espejo de estos de tipos de la policía para estar observando cómo se encuentra o qué movimientos está haciendo el paciente sin necesidad de que él sea consciente de ello una serie de requisitos tecnológicos pero viendo por qué transparencia voy voy a acelerar un poquito un poquito más bueno este es uno de los ejemplos que os comentaba antes de la lista de la compra con una serie de pegatinas con teléfonos móviles grandes que fue premiado por la por la fundación Vodafone porque facilitaba esa elaboración de la lista de la compra además de que luego incentivaba buenos hábitos saludables a la persona también le decía oye ¿y quieres que tu hijo te compre de esto o te compre del otro? bueno pues otro otra aplicación en el ámbito AMI está aprobada en San Vicente del Raspech en Alicante cerca de donde estáis Olga allí en el pues con la confecalía de los mayores se instalaba una serie de servicios no solo en los hogares sino también en el entorno del ayuntamiento de tal manera que mediante bluetooth se les informaba de una serie de actividades y se les daba información de manera totalmente transparente bastaba con que el teléfono tuviera acceso a esas burbujas para que automáticamente estamos yendo en la ciudad estamos yendo al museo y se nos están cargando y descargando las aplicaciones que a nosotros nos hacen falta relacionadas con el contenido que nosotros hemos estado autorizando por ejemplo en este caso en San Vicente lo usamos para eventos de interés que sucedían cerca de su domicilio entonces se les avisaba a través de diferentes interfaces de usuario pero si luego esta persona mayor pasaba cerca de la casa de la cultura o pasaba cerca de algún evento se les recordaba que podría estar accediendo aquí MetalTIC es otro Living Lab si no recuerdo mal que es el que IVE ha hecho la Universidad de Alicante que también está francamente muy bien ahora mismo su jefe está en estancia en Sheffield también estamos cooperando con nosotros otros entornos y aquí me siento también algún acuerdo con empresas que también hemos ido desarrollando además del de Rumba por ejemplo con Go de la empresa Weartec para textiles inteligentes no solo es para actividad física aunque básicamente ellos lo comercializan para actividad física donde hay textiles que llevan por dentro fibras y sensores pues pueden estar comunicando una serie de constantes vitales y nos pueden estar informando de si mi padre está sufriendo una brachicardia o si tiene problemas de respiración porque le están pasando todo esto de manera transparente sin que nos lo tengan que estar diciendo basta con que haya una conectividad un acceso a internet aquí la gracia es que además todos estos sistemas son redundantes otro ejemplo no ya con sistemas inteligentes pero que también se desarrolló es el que por ejemplo me alerta de si mi padre ha llegado a casa o no porque todavía es unas 11 de la noche y no ha llegado pues se me está avisando de que hoy no está en casa o de que durante la noche de hoy ha estado deambulando de manera errática y se ha levantado a las 3 de la mañana y ha estado más de una al cuarto de baño o a la cocina estaba desorientado todo eso en función del perfil de la persona porque estos sistemas son repersonalizados nos están informando pues para estar siendo capaces de ver en qué momento ya esa independencia o esa vida en solitario pues es posible o no es o no es posible otro otro entorno y en este caso relacionado con servicios de localización es el de Esfera Mobile un producto desarrollado con tecnología FIA FICBI que permite también localizar o identificar personas a título individual o grupo de manera continuada esto lo usamos ya en su día con estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia hay una Pascua acampada en Piles donde pues nos detecta automáticamente si estos niños se están alejando del grupo y además continúa una serie de información ¿veis? los niños en pequeñito con la si lo decidirá alargado con la querida eso es peligroso aquí de todo esto al final podemos activarlo o desactivarlo ¿no? y eso también es un tema ético ¿no? el facilitar que esa persona lo pueda desactivar pero no es el caso de los niños donde los niños además y es un tema importante nosotros lo desarrollamos para sobre todo el control evitar las pérdidas pero luego dado que tiene una memoria esto se ha venido utilizando por ejemplo para las autorizaciones de recogida de estos niños son problemas que nosotros no éramos conscientes pero cada niño tiene unas necesidades especiales que algunos tienen alergias hay algunos que los puede recoger el padre en otros casos es la madre por temas de custodia familiar y los poderes monitores van con unos carpetones inimaginables y todo esto queda resuelto también con estas pulseras donde está toda la información de los niños otro tipo de proyectos donde al final son tecnologías que se están integrando con todo esto fue el proyecto persona donde entre otras cosas por ejemplo se desarrolló una alfombra inteligente desarrollada también por el instituto del textil que está en Alicante que nos detectaba la presencia de un usuario aquí capacidades oposidades son inimaginables el instituto por ejemplo también tecnológico de la cerámica en Castellón tiene baldosas que son capaces de estar reaccionando al entorno ante nuestra presión y que por ejemplo pueden estar enfendiéndose por la noche cuando detectan que yo me he levantado de la cama o mi padre que automáticamente me están marcando el ritmo el camino para ir al cuarto de baño o para ir a la cocina o incluso podrían estar automáticamente enfriéndonos la luz el rango de posibilidades es tremendo ahora estamos siempre es muy bonito la foto tenemos que estar garantizando que sean escalables y que sean sostenibles más allá de la anécdota o de estar usándolas en un entorno como este aquí os pongo algunas capturas de pantalla del Living Lab con demostraciones de diferentes foros en algunos casos con talleres la última de la derecha es con gente también del San Vicente del Respech y las otras son con diferentes pruebas de usuarios que hicimos de manera masiva para que veáis que también esto no es algo que nos hemos inventado que va mucho más allá comentaros que Mercadona no sé si lo sabíais también está usando ahora los Living Lab lo que ellos llamaron la estrategia delantal hicieron en junio 2011 con inversión inicial de un millón de euros y bueno ellos lo han llamado centros de co-innovación tienen 11 centros en Valencia y permite a los clientes sentirse como en casa cocinar limpiar consumirse limpiarse los dientes hacerse una ducha y desde que lo han puesto en marcha pues han adaptado o han modificado más de medio centenar de productos yo os pongo un ejemplo porque bueno ya sabéis que este hombre las pilla al abuelo Juan Roth y es que cuando les pidieron a estos clientes reales que pues hicieron tareas luego querían limpiar la cocina querían limpiar aquí allá y muchos de ellos les pedían vinagre y se dieron cuenta de que no tenían ningún producto como tal vinagre que fuera multiusos entonces bueno pues Mercadona transmitió la información a su proveedor y ahora a día de hoy están vendiendo 1.356 unidades tienda tienda año esto es lo que hay que estar haciendo para estar viendo oportunidades ¿no? pues que seamos conscientes de que todo esto pasa y que en ocasiones bueno pues además de los centros de innovación cuando nos están grabando con cámaras a veces no simplemente por ver si robamos o no robamos sino también por ver cómo dudamos o cómo estamos reforzando pues una serie de sentimientos cuando estamos cogiendo algo del primer estante lo estamos cogiendo del tercero todo esto al final tiene unas utilidades de marketing tremendas lo que se viene a llamar el neuromarketing y cómo están influyendo en nosotros y eso que las empresas lo saben muy bien en ocasiones desde la práctica clínica no somos conscientes y no estamos usando este tipo de de tecnologías Marta es una experta en lo del vinagre así que no sé al final lo que pasará con ello otros casos prácticos es el de un proyecto ASCIT un proyecto europeo donde se desarrolló una serie de servicios para personas con movilidad reducida en base al teléfono móvil que nos pueden estar sacando de un apuro por ejemplo se desarrolló un sistema la tecnología se implantó en el aeropuerto de Atenas para estar garantizando que personas con yendo en silla de ruedas pudieran estar orientándose sin necesidad de ningún apoyo adicional siempre todo ello de manera autoconfigurable y autointiva hay una serie de vídeos otro proyecto que fue el que se estuvo validando en cuatro ciudades una ya en Vicente del Raspech otra Odense en Dinamarca en Italia no recuerdo de la población y luego otra en Alemania fue el proyecto Persona donde no únicamente nos centramos basado en la persona pero donde llegábamos a la casa a la vecindad y a la villa donde como podéis estar viendo la intensidad de los servicios iba en esta dirección pero la continuidad iba en esta otra de tal forma que estábamos rompiendo esa jaula dorada dando una serie de servicios a personas mayores aquí podemos estar hablando de servicios de localización temas culturales detección de caídas estamos hablando de 12 aquí en FESERICIOS algunos de los cuales ya están siendo implantados de manera comercial por empresas que estaban participando en el proyecto como pueden ser Philips o pueden ser Persona puede ser Volafone en este ámbito también pues hay proyectos como el como el récord que están centrándose en estar usando plataformas de comunicación de banda ancha para personas con daño cerebral con enfermedades cerebrales severas y como mediante pues gestores de contenidos y mediante lo que llamamos los serious games los juegos serios pues pueden estar reforzando una serie de terapias una serie de actividades de aprendizaje me quedan 4 minutos y 20 transparencias voy a ir más más rápido de la lista de la compra pues ya lo he estado comentando y los pacientes y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron o sistemas de detección de caídas donde aquí es como también la anécdota que posiblemente sepáis de los americanos que estuvieron investigando durante muchos años en tintas para bolígrafos para la agencia espacial americana para la NASA porque querían estar escribiendo y no sabían qué hacer bueno dijeron bueno vamos a ver qué están haciendo los rusos y se dieron cuenta de que los rusos usaban lápices de carpintero que era el método más coste efectivo pues aquí ocurre lo mismo con los sistemas de detección de caídas yo creo que todos somos conscientes de ese problema pero los sistemas que hay todavía a día de hoy pues son complejos poco usables con unas baterías que tienen una autonomía reducida o con sistemas de detección de caídas pues complejos y que no son fácilmente instalables en ninguna en ninguna casa mientras que si nos vamos a entornos de este estilo con dos sensores por ejemplo para el cuarto de baño también ha habido grandes inversiones de empresas se han hecho colgantes para detectar las caídas y no se dieron cuenta de que las personas cuando se bañan se lo quitan absolutamente todo con lo cual bueno y firmar el sistema totalmente impermeable para que luego la gente lo dejara en la pila al lado de la bañera entonces si en vez de eso ponemos dos sensores de infrarrojos muy baratos a la altura de las rodillas y a la altura superior pues de manera mucho más fácil y pragmática podemos estar obteniendo esa detección de caídas este tipo de mensajes son los que debemos estar transmitiendo lo de bañarnos con un colgante como dice Olga pues es muy friki si nosotros no lo haríamos imaginémonos a nuestro padre o a nuestro abuelo pidiéndole para que no se caiga que se bañe con eso pues no es normal vale ya a modo de conclusiones porque ya ya he dicho yo que lo más interesante serían vuestras aportaciones cuando estamos hablando de estos sistemas AMIS lo primero es que el entorno debe ser sensible y adaptable al contexto nos tenemos que estar adaptando a la información proveniente del mismo porque no hay una regla única y va a depender del entorno y del ciudadano del sujeto con el cual estamos interactuando y esta interacción y este acceso a la información lo debemos estar realizando de una manera ubicua sea a través del dispositivo que sea el que nos sea más fácil de manera inalámbrica y de una forma totalmente transparente para el usuario por ejemplo en el Living Lab también se instaló un sistema de videoconferencia para estar hablando con familiares donde en ningún caso el anciano tiene que estar poniéndose delante de un ordenador sino que tiene cámaras por toda la casa y automáticamente en función de por donde se está desplazando conmuta la cámara para que en todo momento pueda estar comunicándose y se le puede estar viendo la cara pero no hace falta estar sentado delante de un ordenador está con una conversación que fuera mucho más normal y siempre hemos de intentar que sea lo más natural posible cuanto menos intrusivo sea pues muchísimo mejor porque estamos rompiendo una serie de barreras y bueno y hasta aquí quería llegar porque yo creo que lo más interesante son vuestras consultas y vuestras preguntas preguntas